La taxista es una telenovela mexicana producida por Agustín del Estrepo para Imagen Televisión en 2018. Es una adaptación de la telenovela chilena Eres mi tesoro creada por Josef Rumier. Cuenta con un total de 80 capítulos y está protagonizada por Ana Belena, Marcus Ornelas y Miguel Ángel Viaglio. Cuenta con las participaciones antagonistas de Cilla Galeano y Julio Camijo. Esta telenovela se estrenó el 17 de septiembre de 2018 en Imagen Televisión y llegó a su final el día de enero de 2019. El tema musical es Colgando en tus manos, compuesto por Carlos Baute, interpretado por él mismo junto con Marta Sánchez. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría que fuese emitida en España. Esperamos vuestra crítica con esta telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos.